¡Marketing Online, episodio 993! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, miércoles 28 de febrero del 2018, programa que vamos a dedicar a los que se lo están pasando pipa con el curso de Time Blocking, porque tengo muy buen feedback, muy buenas críticas y, vamos, espero aumentar la productividad en España, como mínimo, ¿no? La verdad es que me lo pasé muy bien haciéndolo y se nota, porque lo disfruto mientras lo grabo y tal, y espero que todos descubráis algunas perlas del calendar de Gmail, que es la herramienta con la que estamos trabajando estos días. O sea que, muchas gracias y desde aquí, un abrazo a todos. Venga, va, a comerse el día. Señores, hoy un programa muy interesante, ¿por qué? Porque una vez más, por tercera vez esta semana, pues que teníamos que hacerlo, porque es que si no se van a acumular todas las preguntas, estas son vuestras protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, ya lo sabéis, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online, temas de gestión, temas de afiliados, temas de programación, temas de todo, de todo. Y si no, ya sabéis que podéis proponer nuevos cursos en boluda.com barra proponer. Bueno, como he dicho, esta semana estamos con el curso de Time Blocking, échale un vistazo, porque hoy vamos a ver vistas y sistemas de trabajo, que es algo, vamos, imprescindible. Es que cuando os acostumbréis a trabajar como trabajo yo, con los shortcuts de teclado, lo de las teclas rápidas, los atajos de teclado, vamos, y tal, es que, guau, es que os cambia la panorama del día y de la semana, y vosotros realmente sentís que controláis el tiempo y el, no el espacio-tiempo, pero ya me entendéis, ¿no? El tiempo, el día, la jornada, y dices, no, no, es que ningún problema, es que la sensación de agobio desaparece. Bueno, ya lo veréis. En fin, venga, va, vamos a ver las preguntas, que tenemos muchas y están aquí ya preparadas. El primero es Arnau, que nos dice lo siguiente. A ver si tenéis una solución a esto. Si tengo varios membership sites generando ingresos, ¿existe alguna forma de unificar la facturación, una central de facturación? Joan, ¿cómo lo haces con todos tus membership sites? Todas las facturas vienen de la misma empresa e intuyo que con la misma serie de facturación. Saludos, Arnau. Bien, Arnau, hay dos posibilidades. Primera, hacer series distintas y que cada membership site tenga su propia numeración. No pasa nada, podéis hacerlo. Es decir, no, es que tenemos tres series de facturación. Una de primer membership site, otra y otra. Ningún problema. Entonces queda todo dentro de WordPress. Otro sistema, ¿qué es lo que hago yo? Lo tengo todo centralizado en un sistema de facturación. Podéis usar, por ejemplo, factura directa, podéis usar cuaderno, podéis usar Xero, podéis usar FreshBooks. Da igual. Cualquiera que se integre en varias páginas. Entonces tú dices, mira, yo tengo WooCommerce, yo tengo IDD, yo tengo lo que sea. También, otra posibilidad muy interesante es vincularlo con la pasarela de pago. En este caso, pues, Stripe, ¿no? O PayPal. Y dices, cada vez que haya este pago, pues, tú genera automáticamente la factura. Hay muchísimas formas de hacer todo esto. Y todo, la clave está en que todo esté en el mismo software as a service de facturación. Si queréis que haga un día un curso de pillar un software as a service de facturación que tenga, por ejemplo, una versión gratuita, al menos, para que podáis seguir el curso sin tener que apuntaros, bueno, pues, me lo decís. Ya lo sabéis, boluda.com barra proponer. Y, nada, yo encantado de la vida, ¿eh? De hacer uno solamente de temas de facturación online integrada, es decir, de forma automatizada. O sea que, ahí queda la respuesta, Arnau. Espero que haya arrojado un poco de luz sobre este tema. Venga, va, nos vamos ahora con Moisés, que nos dice, Hola Joan, ¿cómo estás? Te sigo desde hace tiempo y realmente has aportado mucho para mí con tus conocimientos de marketing. Te podría pedir un consejo puntual. Si tuvieras que elegir entre dos fuentes para generar tráfico, a una landing page, para un infoproducto, para la capacitación de mejorar en los negocios, y siendo tu mercado nicho los dueños de pequeños negocios, ¿qué método de publicidad me recomendarías? ¿O cuál preferirías? ¿Google AdWords o Facebook Ads? ¿Cuál crees que daría una mejor relación, costo-beneficio o un mejor ROI? Si me puedes orientar, estaría muy agradecido, Moisés. Vale, perfecto. Es muy buena pregunta, de las concretas que me gustan. A ver, te digo algo. No puedes segmentar en Facebook ni en AdWords para gente que sea propietario de un pequeño negocio. Y eso es un problema. O sea, tú no puedes ir a Facebook. Sí que puedes apuntar, por ejemplo, a propietarios de negocios, a empresarios y tal. Eso ningún problema. Pero no puedes decirle tú de un pequeño negocio. O sea, Facebook aún no tiene esa información. Y lo mismo te va a pasar con AdWords. Con AdWords, como mucho, vas a poder decir, bueno, si alguien busca... Claro, es que fíjate que Facebook es para los posibles clientes pasivos y AdWords es para los clientes activos, que ya están buscando información. Esto también lo vemos en la guía. Bueno, pues es que la guía esta va a ser una biblia, madre mía. Bueno, pues fíjate, tienes un problema aquí. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a Google y va a decir cómo mejorar mi capacitación para mejorar un pequeño negocio. A ver, igual alguien lo busca, pero nadie va a buscar como pequeño negocio. Y en Facebook tampoco vas a poder. Entonces aquí tienes un problema, realmente. Lo que deberías hacer es intentar crear contenido, no simplemente publicidad. A ver, sí que puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Ningún problema. Tú, mira, pagas AdWords, pagas Facebook, lo dejas rodando tres días y a ver qué convierte más. Ya está, es la mejor forma. Te lo digo, te lo aseguro. Yo siempre que empiezo con un cliente, empezamos con varias campañas de publicidad en varias redes. Y entonces la que mejor funciona, esa es la que optimizamos, nos quedamos, la otra la paramos, etcétera. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, que tú vas a estar matando moscas a cañonazos. Es decir, tú lo vas a dirigir a cualquier persona, por ejemplo, en AdWords, que busque cómo mejorar mi negocio. O cómo, da igual, todas las palabras, variaciones y tal. Y en Facebook vas a segmentar por propietarios, empresarios, etcétera. Claro, ¿qué va a pasar? Que te van a llegar todos, los de negocios pequeños y los de negocios grandes. Entonces, si tuviera que elegir, es que yo no elegiría directamente. Iría por, a ver, te digo lo que haría yo, ¿vale? Y a partir de aquí, tú lo que consideres apropiado. Yo lo que haría, sin duda alguna, es crear contenido. O sea, nada de campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque en este caso no te encaja. Pero si dices, no, es que Joan, yo no tengo tiempo de crear contenido y tal, dime qué hago. Bueno, entonces, en este caso, buscaría en Facebook, por intereses, por ejemplo, gente que siga páginas que hablen de estas mismas temáticas, enfocadas, por ejemplo, a freelance, luego a autónomos también, por LinkedIn quizás te podría llegar a funcionar mejor, y apunta por Facebook si tuviera que elegir. Tú dices, no, Joan, es que dime una de las dos y qué harías si no pudieras crear contenido, o si, por ejemplo, no pudieras ir a foros, que sabes que hay foros, y hay páginas que hablan de pequeños negocios, como montarlo y tal, y que seguramente no vas a encontrar en audiencias de Facebook, porque son demasiado pequeñas. Bueno, pues ves ahí y habla de lo tuyo y dices, pues mira, yo tengo este PDF o este curso o este lo que haga falta. Bueno, pues entonces segmentaría. Si tuviera que elegir y no pudieras hacer inbound marketing ni nada, porque piensa que con inbound marketing luego puedes hacer públicos similares con la audiencia que viene a tu web, entonces eso encaja perfecto. Pero bueno, suponiendo que descartamos todo lo que estamos diciendo, entonces me quedaría sin duda con Facebook, pero segmentando por gente que sigue páginas que tú crees que pueden ser similares a la tuya. Y con eso ya sí que lo tendríamos. Vamos a por la siguiente, que nos la manda ni menos que Carlos, que nos dice, he escuchado el episodio Idea de negocio intranets corporativas. Muy interesante la idea, pero me han surgido un par de dudas. A ver, vamos a ver las dudas de Carlos. Dice, desde tu experiencia, si un cliente te pide una funcionalidad y no hay ningún plugin que lo haga, le dices simplemente que no es posible o miras de crear un desarrollo a medida o buscar a alguien que lo haga. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y segunda pregunta dice, ¿y en cuanto al hosting, qué requisitos debería tener para una intranet? ¿Se pueden usar hostings compartidos sin problema? Gracias y un saludo, Carlos. Bien, muy buenas preguntas. Ambas, se ve que vas en serio, Carlos. Bien, la primera, no, no se puede hacer un plugin a medida para cada petición que te hacen. ¿Por qué? Porque acabarás con mil plugins de mil peticiones de mil clientes distintos. Y eso no es nada bueno. Primero, porque vas a recargar muchísimo el sistema. O sea, con todos esos plugins ahí. Y segundo, porque vas a complicar muchísimo todo el tema. Imagínate que añades todo lo que te piden. Va a quedar una interfaz que a ver quién se aclara ahí. Entonces, esto pasa en cualquier software as a service, no solamente con el tema de la intranet. Si Gmail, por ejemplo, añadiera todo lo que la gente pide que tenga Gmail, o sea, habría el panel de control de Gmail. Es que sería una locura. O sea, serían miles y miles de opciones en todas partes. Y esto pasa con cualquier otro, ya os digo, negocio que se basa en una plataforma a través de la cual tú ofreces cosas. Con WordPress también, por ejemplo. Si WordPress añadiera todo lo que piden los usuarios de WordPress, vamos, imaginaos el panel de control que habría. ¿Qué es lo que tienes que detectar tú? Tú lo que tienes que detectar son patrones. Está genial que te pidan cosas. Está estupendo que tú lo apuntes. Pero lo que tienes que hacer es una estadística, decir, eh, he detectado un patrón. El 30% de los usuarios me piden esto. Vale, entonces sí. Entonces, perfecto. ¿Por qué? Porque estarás añadiendo algo de valor para la mayoría o para un gran porcentaje de tus clientes. Ideal. Y además, esto te va a servir, esta opción que tú añades, que has detectado que un 30%, un 40%, un 60% de la gente me ha pedido, eso lo vas a poder poner en la página web. Como un elemento más, como un atributo más, como una funcionalidad más que tú ofreces. Y esto es perfecto, es genial. ¿Por qué? Porque tú has detectado que hay esa pregunta frecuente, esa petición frecuente. Ves que es de importancia para el grupo, para el segmento, para el público objetivo que tú tienes. Y lo pones en el frontend, lo pones en la web. ¿Por qué? Porque el próximo que venga hay muchos números, un 30, un 40, un 60% de posibilidades, que también necesite eso. ¿Por qué? Porque tu histórico dice que el 60% o el porcentaje que sea te lo han pedido. Y en el momento que lo pones en la página web, no solamente estás mejorando para los usuarios que ya tienes, sino que además, el que viene va a tener un motivo más para acabar comprando o suscribiéndose a esa posibilidad. Fíjate que es que todo encaja, es perfecto. ¡Es perfecto! Perfecto. Y en cuanto a la segunda pregunta, el tema del hosting, depende del número de usuarios que tengas. Es decir, si tú ahora dices, voy a montar un multisite, voy a montar 3, 4 sites, no sé qué, todos los plugins lo dejas todo preparado, eso, vamos, el peor de los hostings te lo hace. ¿El problema cuál es? O lo que debes considerar que es las conexiones. ¿Cuánta gente va a haber? ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántas peticiones simultáneas? Claro, todo esto es lo que va a cargar el hosting. De todas formas, te digo algo, cualquier hosting que se precie, estilo Cedemon, WebEmpresa, SiteGround, todos estos, tienen planes escalables. Entonces, tú puedes empezar con un compartido. ¿Qué me preguntas? Por supuesto, por supuesto que puedes empezar con un compartido, pero habrá un momento en que, por ejemplo, te dirán, eh, has saltado un aviso de máximo de conexiones simultáneas. Bueno, pues vas a tener que llamar al hosting y decirle, eh, auméntame esto. Entonces, te pueden decir, ah, pero es que necesitas un plan superior. Bueno, pues pásame al plan superior. Entonces, pagas un poco más, pero fíjate, pagas un poco más, pero estás ingresando más. ¿Por qué? Porque tienes tanta gente que visita la página web, que se conecta y tal, que necesitas un hosting superior. O sea, retorno de la inversión, y esa inversión la puedes hacer una vez más en el propio hosting. O sea que, ya te digo, puedes empezar con un hosting compartido de nada, lo único que asegúrate que el hosting que elijas puede luego escalar. Es muy fácil, eh, vas al hosting y le dices, perdona, mira, voy a montar esto, quizás esto va a escalar y va a ir a más. En el caso que yo quisiera luego pasar a un hosting superior, va a ser un proceso de morirse, va a ser un vía cruces, o va a ser algo que, nada, al momento yo os digo y hacéis un cambio interno y ya está. Esto preguntadlo mucho, eh, porque a veces está algún hosting que es más barato, que tal y que cual, y luego cuando queréis migrar a un servicio superior, es, vamos, un crimen, eh. O sea, esto siempre preguntadlo. A ver si pueden hacer ese redimensionamiento en caliente. Venga, va, nos vamos ahora a responder a Andrea, que nos dice, trabajo de redactora en un programa de televisión. Me dedico a buscar invitados para un programa, políticos, economistas, expertos de todo tipo. Mira qué interesante. Dice, estoy contenta con mi trabajo, pero como tengo más inquietudes, siempre estoy intentando formarme y organizar cosas. Sigo tus cursos, he intentado hacer un dafo personal para descubrir qué es lo que mejor se me da y qué negocio extra para mi trabajo diario podría montar. Mi conclusión es que soy buena buscando información, bien, y personas, bien, contactando con personas con el trato personal, organizando eventos, pero en cambio, a pesar de mi formación como periodista, escribir no es algo que me apasione. No sé qué tipo de trabajo me podría encajar bien como complemento al que tengo. He pensado en organizar otro tipo de eventos, pero creo que el mercado potencial de San Sebastián, que es donde está, pues en este caso Andrea, puede quedarse pequeño. Ya sé que sin conocer más sobre mí será complicado guiarme, pero si te ocurre algo, sería de gran ayuda, muchas gracias Joan, Andrea. Bueno, bueno, esto es precisamente un poco lo que vamos a conseguir con la guía, ¿no? Guiar a todas estas personas que tienen ahí un dafo a medias. A ver, claro, me falta mucha información, muchísima. Solamente me has dicho, en este caso, una fortaleza, bueno, dos, tres fortalezas, pero faltaría el tema de debilidades, oportunidades, amenazas, falta mucho aquí. Pero, por ejemplo, algo que podríamos hacer, que ya hemos mencionado aquí en el podcast, incluso lo hemos analizado como idea de negocio y tal, es precisamente, tú dices, fíjate, eventos y personas. Bueno, escucha, pues porque no montas un sistema para que esas personas que tú puedes conocer, presentar, montar eventos, etcétera, se conozcan entre ellos para montar negocios, por ejemplo, esto es algo que me piden muchísimo, o para hacer masterminds o brainstormings, entre empresarios. Ojo, estos eventos pueden ser digitales y pueden ser físicos, es decir, si tú dices que una posible debilidad sería que el mercado en San Sebastián, pues no da más de sí, lo puedes montar digital. Pero fíjate, un encuentro digital de emprendedores o una meetup digital, es igual, como lo quieras enfocar, para quedar y hacer brainstormings, por ejemplo, o para hacer masterminds, o para buscar socios, un poco todo este tipo de cosas, que ya os digo, en su momento ya lo analizamos aquí en el podcast, y me lo piden mucho, mucha gente que me envía, escucha, necesito un socio para esto, necesito un socio capitalista, un socio tecnológico, un socio, bueno, pues alguna cosa parecida. Bueno, pues yo tiraría por ahí, pero ya te digo, me falta, o sea, hasta cojo el dafo, me falta mucha más información. Si quieres, puedes un día pasarte por las sesiones de alguna pregunta.com, y ahí me das más información, yo te contesto, en función de mi respuesta, pues me preguntas más cosas y tal, y el feedback es más rápido. En fin, venga, nos vamos ahora a hablar con Borja. Bueno, Andrea, ya nos contarás, si al final montas algo, o si a través de la guía del emprendedor, pues montas algo, lo que haga falta. Venga va, nos vamos a hablar con Borja, que nos dice, hola Joan, aquí va una duda para los lunes. Somos una empresa de formación, que acaba de comenzar hace un año. Bien, dice, se generan recursos, y el proyecto es viable, pero los tres socios aún no cobramos un sueldo recurrente. Bueno, entonces, ahora sigo leyendo, pero entonces aún no es viable. Está validada la idea de negocio, pero aún no es viable, porque cuando calculáis el umbral de la rentabilidad, que esto también está en la guía, y que básicamente es lo que tienes que vender tú para quedarte a cero, pero ojo, es cobrando, o sea, con tu sueldo ahí. Tú tienes que decir, no, costes fijos, costes variables, todos los costes, y vuestro sueldo, vuestro salario, también debe estar ahí. Pero bueno, te entiendo perfectamente lo que quieres decir, sigo leyendo. Dice, todos los profesores externos cobran su salario por hora impartida, como es obvio. Vale, perfecto, lo entiendo, o sea, pagáis todo menos a vosotros. Es un poco triste decirlo así, pero vamos, ya te entiendo. Dices, ahora bien, tenemos la posibilidad de incorporar al proyecto un perfil profesional top, generador de negocio, profesor, con muchos contactos, que desarrollará una parte nueva de la oferta, formativa, y además amigo personal. Bueno, parece muy bueno, todo de momento, menos lo que es amigo, que ya sabes que hacer negocios con amigos puede salir bien y puede salir mal, pero dices que es un top, generaría negocio, profesor, muchos contactos, pinta bien, ¿eh? Vale, sigo leyendo, dices, ahora bien, ¿cómo lo integrarías para mantener su vinculación y que se sienta valorado por nosotros? Pagándole un salario fijo al mes, tendría que ser muy reducido, porque estamos en fase de crecimiento y no da para más, variable por hora trabajada en la empresa, por proyecto, por curso, su perfil no sería de un profesor al uso, sino más bien de un director o CEO, ya que hará multitud de cosas, además de impartir formación. Obviamente confía y le gusta el proyecto, con lo que no es una cuestión exclusivamente monetaria que se una a nosotros. Un abrazo, muchas gracias, Borja. Bueno, Borja, a ver, por lo que me estás diciendo, y ya te digo, me falta información porque tú has palpado este proyecto desde el principio, pero si tú realmente estás diciendo, fíjate, tres cosas claves que me has dicho. Primero, él confía en el negocio. Vale, perfecto. Segundo, queréis que se sienta valorado. Y tercero, no es una cuestión monetaria. O sea, dado este caso que me estás proponiendo, yo lo haría socio. Yo lo haría socio. Claro, ya te digo, ignoro muchos más factores, pero si estás diciendo que es una persona que no es el tema únicamente monetario, que está confiando en el negocio, y que vosotros queréis que él se sienta valorado, y queréis transmitirle eso, ¿cómo se lo haría socio? Y además dices que va a ser CEO y que va a llevar contactos, y que, vamos, esta persona debería haber estado ahí desde el principio, como aquel que dice. Ahora bien, oh, que los socios dicen que no, porque tal, porque cual. Bueno, entonces, cuanto menos le ofrezcas, menos valorado se va a sentir en este caso. Tampoco puedes hacerle una oferta económica potente, con lo que al final, ¿qué va a quedar aquí? Bueno, pues libertad, le puedes dar mucha libertad, para que vea que confiáis plenamente en él. Pero claro, una persona externa que le dais tanta libertad, y que es el CEO, y que tal, y que cual, yo la veo, personalmente la veo más dentro que fuera. Yo entiendo que decir, oh, Dios mío, es que entonces en lugar de un 33% cada uno, tendremos un 25%. Ya, pero claro, si es una persona tan clave en este sentido, yo lo enfocaría así. En fin, venga va, ya nos contarás qué ha pasado, Borja, y que te va muy bien con el negocio. Venga va, nos vamos a hablar con Marcela, que nos dice, hola Joan, muy buenas, antes que nada, quiero agradecerte por todo lo que nos brindas a nosotros, tus fans, bueno, gracias, dice, siempre dando lo que más espera, y cómo has cambiado mi vida, desde que encontré, desde que te encontré, nunca te he dejado, eres un ejemplar a seguir, y con tu energía parece que todo es posible, mil gracias por eso. Bueno, vaya, muchas gracias, de verdad, Marcela, un abrazo, a ver si te vienes al evento, te abrazaré dos veces. Dice, estoy muy entusiasmada, porque me ha surgido una oportunidad, de aplicar todo lo aprendido, y todísimo, lo que me falta por aprender, con una persona que tiene muchos conocimientos, y un renombre hecho, en un nicho. Bien, bien, dice, ha dado muchos cursos y clases, en lugares muy importantes, y es muy crack en lo suyo, perfecto. Entonces me preguntó, ¿cuándo le cobraba yo por hacer todo eso? Y ahí me di cuenta, que no me interesaba hacerlo de otra forma, que no fuera asociándonos. Y en principio, estuve de acuerdo, aunque me dijo, que nunca había trabajado en sociedad, y que no le gustaba mucho la idea. Bueno, vale, vale. Dice, pero yo estoy a las mismas, nunca he trabajado en sociedad, yo me postulo, para hacer toda la parte técnica, y de inbound marketing, no tengo conocimientos, que aportar sobre el nicho en sí. Vale, bueno, por lo que estoy viendo, hay una parte técnica, y de marketing, que serías tú, y por otro lado, tu socio, que sería el experto en el producto. Esto es muy normal, vamos, no hace falta que todo el mundo sepa, poco a poco, tú ya te irás empapando del producto, y él poco a poco, se irá empapando de temas técnicos. Esto es normal, por eso nos asociamos. Vale, entonces dices, mi pregunta son, primero, ¿qué forma se le podría dar a una sociedad así? Bueno, depende, podéis crear sociedad o no, simplemente podéis crear la marca, cada uno sigue por su cuenta, facturando, o repartís y ya está, y que facture uno o el otro. Si queréis hacerlo un poco más en serio, una SL, montáis una SL, 50% de participaciones cada uno, y ya está, y cada uno sigue haciendo sus cosas, y a partir de aquí, pues a ver lo que surge. Yo os diría, empezad un poco a trabajar, cada uno por su cuenta, y que facture o uno o el otro, a los clientes, y luego, si veis que ya el tema pilla bien, pues yo, por ejemplo, con Alex lo hemos hecho, en Así lo hacemos, si seguís el podcast de los viernes, sabéis que hemos empezado a trabajar, con el tema de AsiThemes, de Workpress, y de otros proyectos, hasta que ya había tantos ingresos, que dijimos, vamos a montar una SL, pero fijémonos que, o facturaba uno, o facturaba el otro, entonces ya dijimos, vamos a poner un poco de orden, ¿por qué? Porque ya teníamos retorno de la inversión, teníamos ahí dinero, y dijimos, bueno, pues vamos a abrir una SL, vamos a poner todo ese dinero, que hemos ido facturando, a la cuenta de esa SL, y ahora ya va solo, pero claro, se tiene que pagar al gestor, se tiene que pagar un mínimo de cosas, que hasta que no estás facturando, pues yo no me metería en montar más figuras jurídicas, hasta que esté el tema ya funcionando, ¿vale? Vale, sigue, dice, no sé cómo organizarme, cómo plantear las tareas y las ideas, tanto de mi parte como de la suya, ¿hacerlo de forma informal? ¿Hacerlo por escrito? Depende también de cada caso, yo por ejemplo con Alex, pues no escribimos nada, porque es que ya estábamos trabajando juntos, hacía mucho, y vamos a seguir haciéndolo como se hacía hasta el momento, pero en tu caso, si quieres, va muy bien, va muy bien tener el pacto de socios, lo hemos hablado aquí muchas veces, os dejo un enlace a un episodio hablando solamente del pacto de socios, y por qué es importante el pacto de socios, más que para tener algo escrito, firmado, y porque al fin y al cabo es papel mojado, un pacto de socios, dices, bueno, sí, lo firmamos, pero esto no tiene ningún peso legal, es un acuerdo que nos firmamos entre nosotros, pero vamos, tampoco es para ir a juicio con esto, y ahí hay una escala de grises tremenda, es porque haréis el ejercicio de decir, yo voy a ser el encargo de hacer esto, esto y esto, entonces vosotros mismos os vais a dar cuenta de la carga de trabajo que implica, veréis la carga de trabajo del otro, es más que nada un tema interno, para que veáis que realmente está todo equiparado, que no un tema legal que digas, no, es que por si acaso un día tenemos que ir a juicio, vamos, entonces si es para eso, no lo hagáis, así pues, ya te digo, te dejo ese enlace en las notas del programa, de ese episodio dedicado únicamente a esto, y dices, para acabar, y sobre todo, ¿cómo se valora y organiza el trabajo y las ganancias de cada parte? ¿Te parecería que se puede ir al 50% de las ganancias para cada parte? No me digas, depende, ¿cómo me conoces? Dices, seguramente se me ocurrirán muchas más preguntas, pero al menos con esto podría tener un panorama global, muchas gracias nuevamente por todo lo que das, un gran abrazo para ti y tu equipo, Marcela. Bueno, pues lo que acabo de decir, una vez, ¿ves cómo el tema del pacto de socios es muy importante? Yo en principio sí, yo soy muy del 50-50, pero cuando pongas por escrito en un documento todo lo que tiene que hacer cada uno, verás realmente si ese 50% es justo o no es justo, porque igual te das cuenta que cuando lo hagáis todo diréis, ostras, es que realmente yo voy a llevar una parte mucho más importante, o no, o al revés, dirá, no, es que él va a crear el producto que es lo que tiene el valor y tal, y se merece más. Bueno, entonces a partir de aquí ya cada uno decide, ¿no? Pero sí, yo en principio soy bastante del 50-50, porque sin una cosa la otra no funciona, y al revés, con lo que yo ya te digo, haría ese pacto de socios, lo valoraría entre ambos, y ojo, una cosa es el 50% de la sociedad, y la otra cosa es cómo repartirse luego sueldos o facturación, entonces puedes decir, bueno, vamos a ser socios 50-50, pero como tampoco vamos a repartir dividendos ni nada, pues da igual que sea 50-50, ¿por qué? porque lo que interesa es que luego cada uno de cada proyecto pues va a cobrar un 60% o un 70% o un 30% o lo que haga falta, una cosa es si sois socios a 50%, y la otra cosa es que podéis pactar y escribir, decir, no, es que yo voy a tener de cada cliente que se capte este porcentaje o el otro, de la misma forma podéis decir, no, es que mira, yo que sé, pues los primeros 10.000 euros que se facturen no nos vamos a repartir nada, va a quedar todo en la cuenta para pagar gastos, imprevistos, lo que haga falta, yo esto lo hago, ya os lo comentaré, mira, es un tema interesante para apuntar, para comentar un viernes, un monográfico de estos, ¿no? Pero, es decir, no, es que mira, hasta que la sociedad no llegue a tanto, que haya tanto dinero en la cuenta corriente, aquí nadie se reparte nada, a partir de este importe, de, yo sé, 5.000, 10.000, depende un poco de cada negocio, entonces sí, cada vez que haya un ingreso se va a repartir de la siguiente forma, este porcentaje se va a guardar, este porcentaje para este socio, este porcentaje para este socio, y vas repartiendo, estos porcentajes van cambiando en función de lo que se va acumulando, es decir, puedes decir, pues mira, hasta que haya 15.000 en caja, cuando haya 15.000 en caja, entonces sí, vamos a reducir la parte que se queda de la empresa, y vamos a aumentar, es decir, puedes establecer un sistema de recompensas en función de lo que se vaya ingresando, pero esto ya sería tema para un monográfico entero, si lo queréis, pues me lo pedís, y lo prepararemos para este viernes, o el siguiente, o cuando haga falta. En fin, señores, pues ya está, esto es todo por hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias también en YouTube, que sabéis que estamos en YouTube, también gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos, por todo en general, porque sin vosotros, esto no sería lo que es, esto es que simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana, jueves, y primer día del mes de marzo, madre mía, el febrero, nos lo hemos ventilado en un plis, ha sido muy loco, con Capitán Aconcia, que ya sabéis que vamos a hacer la última atención de las sesiones de este ciclo, que hemos hecho a lo largo de la campaña de la Guía del Emprendedor, la última, antes de finalizar, nos va a hablar de la regla de la U, del final, de ese subidón de ingresos, ¿por qué están ahí? ¿Quién es el que se espera a última hora? ¿Cómo va todo esto? Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días. ¡Gracias!